Josh4Tech propone un itinerario formativo integrado para cubrir las necesidades formativas en el sector de la realidad virtual y aumentada. Cuenta con cinco módulos para trabajar en el aula simultáneamente los contenidos técnicos del ámbito de la realidad virtual y el desarrollo de las competencias profesionales clave. Está diseñado para implementarse dentro de los ciclos formativos ya existentes de formación profesional relacionados con la informática y las tecnologías. Así el alumnado podrá ampliar su conocimiento y potenciar su empleabilidad. Bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes harán frente al reto de desarrollar un proyecto de realidad virtual incorporando los nuevos contenidos y poniendo en marcha todas sus habilidades. A lo largo de los cinco módulos, el alumnado conocerá los fundamentos de la realidad virtual. Ampliarán su visión del sector y entenderán las oportunidades que esta tecnología puede ofrecerles. El alumnado conocerán las características de los entornos virtuales y las metodologías y herramientas necesarias para crearlos. Y lo llevarán a la práctica en equipo, desarrollando sus habilidades y talentos, plasmando sus propias ideas en un proyecto de realidad virtual. El alumnado irá aprendiendo sobre el marco técnico de la realidad virtual e indagará en las múltiples aplicaciones de esta en sectores como la industria, el marketing, el juego o las terapias. Pero además, pondrán a prueba su creatividad, dando a sus proyectos una dimensión mayor al ser capaces de detectar oportunidades nuevas y diferentes. El itinerario propone el desarrollo de contenido virtual, de ambientes inmersivos y la creación de vídeos en 360 grados, animando con ello al alumnado a marcarse objetivos concretos, planificar sus acciones, tomar decisiones y liderar sus propias ideas. Mantener la motivación y aprender a regularla para persistir a lo largo del proyecto, será también un aprendizaje fundamental y una habilidad a trabajar que les ayudará a conseguir sus objetivos, tanto profesionales como personales. En la recta final, el alumnado comprobará el impacto que pueden generar sus proyectos, aprendiendo a través de herramientas de storytelling y liderazgo, a establecer alianzas, inspirar a otros y comunicar eficazmente su idea. A través de Just4Tech conseguimos que los centros educativos aumenten los contenidos de sus programas en base a las nuevas demandas del sector, que los docentes puedan reciclar sus conocimientos y actualizarse en el contenido y las técnicas para impartirlo, que el alumnado pueda conocer y poner en práctica todo lo relativo a la realidad virtual y prepararse para el mundo laboral actual, siendo capaces de hacer frente a los retos con creatividad, iniciativa y un fuerte espíritu de colaboración y trabajo en equipo.